Por algo nos ve el país, a las 13, Realidad 83, a través de más de 100 canales argentinos, brindándoles el gran programa periodístico del mediodía, con Juan Carlos Pérez Loazó, y la participación de Ramón Andino. A las 20, Buenas Noches Argentina, siempre antes, con la noticia que a través de más de 80 canales presenta Daniel Mendoza, con la participación de Sergio Villarruel. Y a las 24, séptima edición, con la síntesis de la jornada. Por algo nos ve el país, responsabilidad, seriedad, credibilidad. La noticia manejada por profesionales, porque la noticia es la única vedette, aquí en Canal 13.